Mark Anthony Bob Bunny, Bob, 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 Bob Will Smith Haciendo historia, jaja Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, hola, yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter You make a move, make it matter Hey, now, well, I guess we can play now Blend my Philly, wey now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico theCUBE ¿Sabe dónde? Dónde sea rico si es contigo Da lo mismo a Nueva York? Los mondes, si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera, always taking pictures Laughing, blowing kisses, I think you're delicious Sacude tu cadera, always taking pictures Laughing, blowing kisses, I think you're delicious Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Esto está rico Esto está rico Sabes que Esto está rico Esto está rico Esto está rico Esto está rico Y tú está rico Y yo te lo hago bien rico Hey, como lo hacemos en Puerto Rico Bye, buddy, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Gracias.